Mañana de 7 de la mañana a 15 horas en el Club Rivera del Paraná se van a estar entregando las tarjetas del programa alimentar no solo en Villa Constitución sino también Pavón, Rueda, Godoy, Teóbal y Teóbal y ahí en Palma y Villa Constitución. Aproximadamente 2.000 tarjetas, en Villa son 1.600 y un poquito más que van a estar siendo entregadas y evidentemente va a ser un flujo importante de dinero para los comercios locales, para la economía local que obviamente esto va a fortalecer la economía, pero también fundamentalmente el objetivo del programa es mejorar la nutrición de aquellas personas que van a utilizar la tarjeta, que está incluida las personas menores de 6 años, personas con discapacidad pero que cobren la discapacidad por la Asignación Universal por Hijo y las mamás que estén embarazadas de más de 3 meses y obviamente estén dentro del programa de la Asignación Universal por Embarazo. Estas son las personas que van a estar recibiendo el beneficio de la tarjeta, el monto de la tarjeta por un chico son 4.000 pesos, más de un chico, no importa la cantidad, son 6.000 pesos. Así que bueno, la verdad que nosotros creemos que más allá de que preferiríamos que se generaran políticas que se van a generar, para eso está laburando el gobierno de Alberto Cristina y Omar Perotti para que haya más trabajo y que cada familia pueda a partir de su esfuerzo propio conseguir los dineros suficientes para mantener a él y su familia, digamos. Pero mientras tanto, dada la situación económica y social heredada por los dos gobiernos, no queda otra que empezar a fortalecer el ingreso de la familia, sobre todo mejorar la nutrición porque está direccionado a la compra de alimentos exclusivamente, carne, lácteos, verduras, frutas y creo que eso va a mejorar notablemente la situación alimentaria de los pibes, las mamás con embarazo y aquellas personas con discapacidad que estén cobrando por la asignación. A primera hora comienza esta actividad, esta entrega de tarjetas en el Club Atlético Riveras del Paraná. Sí, las personas ya en su gran mayoría fueron notificadas, aquellas personas que evidentemente estén dentro de esas condiciones y no hayan recibido la notificación que se acerquen porque va a haber una oficina de la ANSES móvil, también va a haber gente que trabaja el tema de NI exclusivamente para las tarjetas, digamos. Tampoco es que le entregan el documento en el acto, lo que le van a entregar es un certificado de identidad que le va a permitir, porque dentro de este operativo, que lo pueden utilizar para poder retirar la tarjeta, porque se hizo exclusivamente para ese objetivo. Obviamente después va a resolver el documento como cualquier otra persona, pero no es que va a venir en tarjeta de NI y se va a llevar el documento a la mano. Este movimiento se hace para poder que todos aquellos que estén dentro del padrón puedan recibir la tarjeta independientemente que tenga el documento en condiciones o no. ¿De 7 a 15 horas? De 7 a 15 horas, nosotros estamos poniendo un operativo conjuntamente con la provincia, hay que aclarar que el gobernador Omar Perotti firmó el convenio con el ministro Arroyo para implementar esta política, que es lo que está haciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia y tener en cuenta también que pedimos a los comerciantes que en su momento, porque esa tarjeta va a quedar habilitada apenas la retira, digamos a partir de mañana puede hacer las compras, que tengamos en cuenta que solo pueden comercializarse alimentos. No se puede comercializar pañales, no se puede comercializar algún tipo de otro producto de limpieza, no se puede comercializar tampoco bebida alcohólica ni cigarrillos. Así que pedimos a los comerciantes que colaboren de no ofrecer estos productos porque agregamos una estigmatización más, porque hay personas que tal vez necesitan esos productos, digamos sobre todo los pañales, pero no están incluidos en la tarjeta. Evidentemente tenemos que trabajar entre todos para que este proyecto funcione, para que la gente que aporta, porque esto es un aporte del presupuesto nacional y del impuesto de todos los argentinos, digamos, tenga la dirección que se pide, que es mejorar la nutrición, mejorar la alimentación de aquellas personas que hoy no puedan hacer esos tipos de alimentos y productos. Así que tenemos que trabajar en eso y obviamente esto es un puntapié para recuperar a la Argentina y para que a mediano plazo podamos tener las condiciones para que se genere trabajo, para que se genere producción y la gente pueda alimentarse, pueda tener la posibilidad de tener esparcimiento, poder mandar a sus chicos a la escuela con el fruto de su trabajo. Por último, ¿se ha tenido que tomar alguna medida sanitaria con respecto a la llegada de esta pandemia del coronavirus al país? Bueno, hay un decreto nacional que invita a la no realización de eventos que aglomeren público. Sí, la idea es, obviamente se avanzó, hay dos decretos, digamos, uno que tiene en cuenta la particularidad de la entrega de la tarjeta y hay otro que tiene que ver con los espectáculos públicos, cerrados o abiertos, que se evita que se realicen. Bueno, en eso va a ir directo en esa dirección. Hay artistas populares que han suspendido sus presentaciones, como el caso de Fitopáez, por ejemplo, y después nos piden, digamos, que tengamos las medidas adecuadas, digamos, que tengan que ver con la posibilidad de poder no... que la gente circule rápidamente con la entrega de la tarjeta, que no se aglomeren en lugares cerrados, que tengamos a mantener una distancia uno con otro, digamos. Así que, bueno, lo que a lo mejor antes se hacía mucho más rápido, ahora va a llevar un poquito más de tiempo. Así que, a tener paciencia, estamos tratando de entregar la tarjeta y también tratar de cuidar la salud de todos. Esperemos que esto sea, digamos, medidas preventivas, digamos, porque todavía, por suerte, ni en la ciudad, ni en la provincia, creo hasta ahora, digamos, porque se han detectado casos, sobre todo la mayoría son casos importados, hay gente que viene de afuera, todavía, hasta este momento, estoy haciendo la nota, no hay ningún caso que fuera de contagio dentro de la Argentina. Esa es una forma de, por lo menos, tener un poquito más de tranquilidad.